Grupo Oro presentan No va a tener cabida dentro de la administración Arrancamos este gobierno Con el ingrediente indispensable Indispensable De la participación ciudadana La tarea de construir nuestra ciudad Que queremos Pues indudablemente depende del esfuerzo De todos y cada uno de nosotros De los medios de comunicación De los sindicatos, de las universidades De los ciudadanos, de quienes hoy nos escuchan En su casa, a quienes les pido que Es importante que nos exijan Si es importante Por supuesto que nos pidan cuentas Pero es también fundamental A que participen Porque es su derecho Yo diría es su obligación Y además Puebla los necesita Los necesita también El gobierno municipal Y por supuesto nosotros también estamos dispuestos A dar el ancho, Iván Y yo creo que Comunice este gobierno Pues también con una coordinación y un entendimiento Me parece en excelentes circunstancias Con el gobierno del estado En donde habrá diálogo Y en donde habrá acuerdo Como ya lo hemos demostrado Y por supuesto resultados Por eso ayer anunciamos Durante los tres años Una inversión conjunta De mil ochocientos veinte millones de pesos En infraestructura En infraestructura vial Que requiere mucho nuestra ciudad Y que indudablemente Nos permitirá generar este círculo virtuoso Que nosotros también propusimos en campaña Empezar a pavimentar Algunas vialidades principales De nuestra ciudad Con concreto hidráulico El poder también lograr Empezar a pavimentar Vialidades y calles También en nuestras juntas Auxiliares Y colonias de la periferia Que también hace mucha falta En nuestra ciudad Y eso es en términos generales Como iniciamos nuestra administración Iván Y por supuesto muy contentos Este Y honrados De contar con el apoyo Y la confianza De quienes nos escuchan Así te vi ayer Te vi Pues a ti en concreto Para ser muy puntual Te vi muy Muy echado para adelante Eduardo Te vi presidente Muy puesto Muy dispuesto Y bueno pues Yo deseo de verdad Que estén en la misma tónica Todos tus colaboradores Todos Absolutamente todos Porque pues solo no se puede Por supuesto Y aquí estaremos Muy al pendiente Del trabajo Y del funcionamiento Del equipo Tendrá que haber disciplina Tendrá También ya lo he dicho Lo he dicho Iván Y lo comento también Este Que no Espero De El equipo Que sucedan Problemas de comunicación O coordinación O como dijéramos Grillas internas Que luego a veces Se llegan a dar Eso no lo va a permitir Este Por el contrario Tiene que haber Un trabajo coordinado Este Estamos aquí Para servir a los ciudadanos No hay ni cuotas Ni tampoco Este Grupos Dentro de la administración Hay una clara instrucción De que cada quien Asuma su responsabilidad Y una clara instrucción De que todos tenemos Que hacer equipo Para sacar adelante Insisto Esta responsabilidad Que nos han dado Los ciudadanos ¿Cómo ¿Cómo vas a arrancar? No solamente con los brios A que ya me referiste No ¿Cómo vas a arrancar Específicamente hoy? ¿Qué vas a hacer En concreto Tus acciones Al mediano Al corto Al largo plazo Dame ejemplos puntuales Por favor Tenemos varias acciones En el corto plazo Algunas otras Como bien lo mencionas En el mediano plazo Y estaremos dispuestos ¿No? Al juicio Como bien lo mencionas Que esta grabación Estas palabras ¿No? Y lo que hemos nosotros Venido proponiendo Pues estén a la luz ¿No? De los ciudadanos Durante los próximos Tres años Ayer también lo decía Iván El verdadero triunfo Y el verdadero éxito No es el haber ganado Una elección No es ahorita Arrancar esta administración Por supuesto Tiene su mérito ¿No? Indualmente Es una gran oportunidad Que nos da los ciudadanos Pero yo tengo Muy claro ¿Sí? Que el éxito ¿Sí? Y lo fundamental Va a ser Lo que hagamos En estos 1096 días De ejercicio De gobierno Y que al terminar La administración Durante tres años Exactamente Una mañana De estas Podamos estar Platicando tú y yo Y que podamos decirle A los ciudadanos De frente Que cumplimos Esto fue una producción De Grupo Oro